¿Cómo les va? ¿Cómo andan? De a poco nos vamos acercando a la mitad de la semana. Y para el miércoles 6 de septiembre, el aire húmedo se va a incrementar en gran parte de la Argentina. Viento este, nordeste, para la franja central, para el norte de nuestro país. Y con el incremento de la nubosidad, no se descartan algunas lluvias, algunas tormentas, en algunos puntos del territorio nacional. En la provincia de Córdoba, como se viene el tiempo para el miércoles, con temperaturas mínimas bastante variables. Ambiente fresco a frío durante las primeras horas de la mañana, con máximas que no superaríamos la barrera de los 20 grados. Va a ser un día bastante fresquito, podríamos decirlo, con el viento oeste rotando hacia el nordeste, que nos va a estar acompañando durante toda la jornada. Con algunas ráfagas un tanto molestas, principalmente situación que se va a dar en el noroeste del territorio cordobés, alcanzando a localidades cercanas a Villa del Totoral, Aquilino, Dianfunes, Lucio de Mancilla y alrededores. Ráfagas que van a ir en disminución hacia el final del día miércoles. Tal como les decía, se va a incrementar el aire húmedo, va a ser una jornada bastante húmeda, con nubosidad variable y de momento cielo cubierto. Incluso no se descartan algunas lloviznas, algunas dos o tres gotitas que caigan por ahí, con mejoramientos temporarios. Es baja la probabilidad, pero está dentro de las chances de cara al tiempo en la provincia de Córdoba para la mitad de la semana. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente día para ustedes y muchas gracias.